En diciembre estamos trabajando en el programa de becas Eloy Alfaro, su programa de becas para beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, cuyo principal requisito es ser beneficiario del BDH y tener un cupo en una institución educativa superior del país a través del Sistema Nacional de Nivelación. Desde mediados de diciembre, 250 becas ya han sido asignadas y bajo esta modalidad a diferentes jóvenes estudiantes cuyos padres constan como beneficiarios del denominado Bono Solidario. Pero de esa cifra, tan solo 30 han presentado la documentación requerida. Se les da una media beca que equivale a un medio salario mínimo vital durante el periodo de nivelación. Una vez que aprueben el nivel de nivelación, a partir del segundo, ellos, si es que aprobaron sus estudios con una nota mínima de 8 sobre 10, tendrán derecho a una beca completa para estudios a nivel de pregrado. Para el programa de becas Eloy Alfaro, los estudiantes beneficiarios deben presentar, entre otros documentos, copia de cédula de identidad, declaración juramentada de no adeudar a ninguna institución del sector público, no encontrarse como contratista incumplido del sector público, copia del título de bachiller o certificación de encontrarse aún estudiando, copia de cualquier planilla de servicio básico, agua luz o teléfono, y copia de una libreta de ahorros debidamente habilitada. María Agusta Espejo, directora regional del IES, indicó que la institución también trabaja en otro tipo de becas. El plan de contingencia está dirigido a fin de garantizar la continuidad de estudios de los y las estudiantes de las 14 universidades y escuelas politécnicas suspendidas en forma definitiva, y igualmente estamos trabajando con becas totales y con becas parciales. Las becas totales cubren arancel y manutención, mientras que las parciales financian total o parcialmente un solo rubro, sea colegiatura o manutención. Con Jorge Cuadrado en cámara para Mundo Visión, Nilo Balareso.